Gracias por seguir con nosotros, mire usted, padres de familia de la localidad de Placente están muy indignados, esto por el despido de un profesor muy querido en esa comunidad. Es nuestra compañera Eliana López quien nos explica los detalles de esta controversia. Es una injusticia y yo quiero que este quede aquí. Hasta los más pequeñitos levantaron sus voces, quieren devuelta al maestro de artes que ha sido más que un profesor, líder comunitario. Lo quieren despedir pero no quieren darles explicaciones por qué. Lo que hasta ahora saben es que ya hay un reemplazo, según ellos sin ninguna explicación, ya que dicen es muy difícil encontrar a alguien con su experiencia. Alguien quiere ponerse en su lugar pero le faltan las agallas, la experiencia de nuestro profesor. Según los padres de familia que hoy se reunieron para protestar la decisión de alejar a este maestro de la escuela primaria de Placencia, dicen que la directora del plantel despide a los buenos profesores y al parecer no tiene criterio para escoger quién está detrás de una buena educación para sus hijos. Un maestro sustituto que insultó a los niños, les dijo que eran estúpidos, que eran retrasados mentales, los cayó y todos los niños se quejaron con sus padres y vinieron a hablar con la principal. La escuela, con una gran mayoría de niños hispanos inmigrantes, tiene antecedentes de irregularidades que han sido denunciadas, pero los padres insisten que las directivas de la escuela y del distrito no han hecho nada para solucionar estos problemas. Dicen que seguirán manifestándose mientras no se reintegra este maestro a su puesto de enseñanza. Eliana López, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.